El material está aquí. Llega el numerólogo. El numerólogo. Vamos entonces. Ahí comienza. Arrancamos con Aries, que viene de esta manera recargado. 20, 06 y 31, aunque bien en la salud, pero mal en el amor, a cuidarse. La influencia astral lo va a impulsar a definir y aclarar situaciones confusas. Esto en el plano afectivo. En el plano afectivo, sí. Pasamos ahora al Tauro. Salud mal, amor bien, 27, 18 y 72. Tauro, oportunidad de crecer, de evolucionar en cuanto a los vínculos estrechos. Los cambios van a ser positivos. Bien, ahí Tauro. Pasamos al signo de Géminis. Salud y amor vienen excelentemente bien, perfectos. 59, 04 y 89. Es un momento adecuado para activar negocios mediante medios de publicidad y una vida social activa, Géminis. Muy bien. Ahora sí pasamos a cáncer. Salud bien en el amor, pachuchos. 43, 10 y 30. Tendrá que atender algunos asuntos de pareja. Esa es la ocasión para aclarar algunos desencuentros. Poner el GPS ahí. Vamos ahora, Leo. Qué feo. No, mejor no lo digas, eh. Encima que cambia el clima. Todo mal. Salud y amor. 21, 03 y 33. Y truco. Los astros sugieren paciencia. No, bueno, pero verá. Confía en las iniciativas. No se deje ganar por la incertidumbre y las dudas. Y las dudas. No te dejes ganar por las dudas. Soy muy indecisa. El problema es la duda. La duda. Mi amor, tengo otra. No. Virgo, salud mal. El amor, vienen bien. 61, 17 y 88. Es posible que reciba una propuesta sobre un negocio que va a ser beneficioso, pero para la pareja. Claro, está bueno. Está bueno. Ahora Libra. Salud, vienen. El amor siguen mal los librianos. ¿Qué pasa? 41, mala. Mirá, 13. El astral, la yeta. 62, vibración. Tiempo auspicioso. Nivel laboral logrará solidez equilibrando asuntos económicos. Muy bien. Ahora sí pasamos a los escorpiones que también. Salud y amor mal. 42, 09 y 35. Etapa de siembra, más que de cosecha en todo aspecto. Analice bien las cosas antes de decidirlas. Buen consejo. Sagitario, salud bien, amor mal. Se va acercando el fin y le pone mal a todos los signos. 40, 16 y 63. Intenta equilibrar sus emociones a través de actividades que le brinden placer. Claro. Ahora Capri. Perfecto. Bueno, me tocó. Algún día salud y amor. Encima el sugerido 69, 04 astral, una vibra 90. Te convido, Flor. Dale, pasa. Entusiasmo ante un posible encuentro deseado. Pronto verás que valió la pena la espera. ¡Ay, qué linda! Vamos ahora a tu signo, lagarto. Salud bien, pero en el amor también venís mal. 39, 10 y 58. Ajustes. Ajustate en la final, lagarto. Estoy para atrás. Preocupación respecto al presupuesto familiar por un gasto imprevisto. Dejá de gastar, lagarto. No, es que no he cobrado. Vos sos gastador. Sí. Lagarto, pedíte un balde. Y pedí bien, pedí un balde. Terminamos con los piscianos que la salud bien, pero en el amor también mal. Mal hace rato. 37, 01 y 50. Deberá utilizar la poderosa energía planetaria de manera sabia y constructiva ante los vaivenes emocionales. Tengo vaivenes. Tengo vaivenes. Tengo vaivenes. Tengo vaivenes. Voy y vengo. Bueno, muy bien. Número, atención de oro, número de oro y platino. Nada más y nada más. Para el 59, las plantas. Las plantas. Las plantas. Las plantas. Bueno, y vamos a ver las efemérides.